¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Youth for SDGs. El día de hoy nos acompaña Basu Badu, budista, practicante. Y el tema para esta sesión es sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias, Basu, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, amigo, por esta invitación. Es muy bonito que podamos reflexionar juntos. Gracias nuevamente. Y para poder entrar a esta conversación, la cual es muy significativa y es un tema sensible y personal para muchas personas, vamos a tratar de hacerlo desde una plática un poco más aterrizada, un poco desde nuestra experiencia personal. Y estaremos compartiendo un documento sobre el Día Mundial de la Salud Mental por parte de esta agencia global para la salud mental. Sin más, me gustaría darle nuevamente la bienvenida a Basu y comenzar a compartirles este documento que tenemos y que por título lleva el Día de la Salud Mental para el 2020. Su lema es Mayor Inversión, Mayor Acceso. Vamos a comenzar. Me gustaría empezar con este índice que manejan del documento y tratarlo como temática para iniciar esta conversación. Bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales para este año es el contexto global de coronavirus, donde la dinámica global, la dinámica social, se vio alterada de una manera increíble, de una manera sin precedentes, al menos para nuestra generación y otras generaciones más jóvenes. Y la manera en que estamos lidiando y estamos interactuando con esta nueva realidad digital o realidad en confinamiento resulta muy interesante desde el tema de la salud mental. Comentábamos hace unos momentos las implicaciones que tiene las restricciones de movilidad en el desarrollo de las personas jóvenes, de los niños, en su desarrollo cognitivo y cómo esta situación influirá a futuro. Realmente invitamos a Basu en esta conversación porque creemos que su participación y la manera en que él se desarrolla y practica esta relación espiritual-social, pues nos podría dar un punto de vista desde la espiritualidad y cuán necesaria es esta parte para el ser humano, cuán necesaria es como sociedad, por más distinta que sea en el espectro que se pueda manifestar, y generar algunas recomendaciones a partir de esto. Sin más, vamos a iniciar con esta primera sección, con esta primera parte, que es la integración de la salud mental para el bienestar de todos. Lo mencionábamos hace un momento. Para construir una sociedad inclusiva, para construir una sociedad donde no se deje a nadie atrás, donde nos podamos sentir incluidos y donde el bienestar y la salud sea lo primordial, pues tenemos que empezar por el desarrollo de los individuos. Entonces, me gustaría cederte la palabra en este momento, Basu, y que nos pudieras compartir como un poquito de qué entendemos o qué entiendes tú por este desarrollo o bienestar como individuo. Sí, gracias. Algo que, por ejemplo, menciona ese documento es la integración de la salud mental en el bienestar. Y me causa mucha curiosidad la palabra integración, porque también está muy relacionada con el tema de que todos son diversos, somos diferentes. Entonces, la salud mental es diversa en sí misma y cada uno de nosotros experimentamos de diversas formas esta salud. También creo que es muy importante que podamos tener en cuenta que todos podemos experimentar diversas etapas de la salud mental y ser conscientes de eso. También quitarnos el tabú de hablar sobre la salud mental, porque a veces no se habla de esto, pero es muy importante saber que todos somos vulnerables a tener una salud mental diversa y que tenemos que poder también tener recursos que nos permitan el bienestar tanto de cada individuo como de cada individuo como de todos en el colectivo. Como practicante del budismo, por ejemplo, y como parte de un movimiento y de dinámicas de diálogo interreligioso, en mi experiencia personal yo he visto que el promover la integración de todas las personas ayuda mucho a construir el bienestar de las personas, porque nos damos cuenta del valor que todos tienen en su diversidad. Eso es lo que yo he aprendido personalmente. Sí, justo tratamos de hacer esta conversación un poco más amena, desarrollándola a partir de una sesión de preguntas. Y lo que tú comentas yo creo que es fundamental y nos sirve para poder iniciar esta conversación, que son la manera en que nosotros nos sentimos, la manera en que nosotros nos percibimos, es fundamental, ¿no? Entonces, estas preguntas que tenemos es, ¿por qué importan mis sentimientos y cómo puedo hablar de mis sentimientos? No solamente desde el ámbito personal, sino desde el amor o el odio, el rencor y distintos sentimientos que son parte de nuestra propia naturaleza humana, pero esta manera de exteriorizarlos tiene una repercusión y está íntimamente relacionado con la salud mental, la manera en que una persona crece y pueda hablar sobre alguna situación, incluso traumática o alguna situación que le causa un conflicto, es un tema delicado, es un tema que se ha abordado desde mucho tiempo, pero que al final, en el contexto en que nos encontramos actualmente, es fundamental para ayudarnos a sentir un poquito mejor. Sí, yo considero desde mi propia perspectiva que está limitada por la experiencia de vida y tal vez yo personalmente he visto que hablar de nuestras emociones a veces es difícil porque nos encontramos muchas veces en un patrón determinado de cómo debemos de ser, de cómo debemos comportarnos, de qué debemos ser en su totalidad y hablar de nuestras emociones es sustancial para poder entendernos todos, para saber cómo relacionarnos, pero creo que cuando valoramos la diversidad de las personas, podemos saber que todos tienen la capacidad y la oportunidad de hablar de sus emociones y nosotros mismos también debemos hablar de nuestras emociones para sentirnos con mayor entendimiento en las relaciones que tengamos como sociedad, como seres humanos. Totalmente. Justo otra de las temáticas fundamentales para este día que se aborda en el documento es, como mencionamos al principio, el contexto del coronavirus, pero las afectaciones que genera el coronavirus de una manera directa e indirecta y de una manera perceptible e imperceptible. La siguiente pregunta que me gustaría abordar es, ¿cómo me ha afectado a mí el confinamiento? O más bien, ¿cuáles son los efectos que ha tenido el confinamiento en mí? Y realmente creo que tu participación es de gran valor en todo momento que podemos ver a través de historia, de documentos, de films, que el budismo siempre se ha considerado una práctica de aislamiento, donde el ser se aísla de la sociedad, del conjunto, para poder percibir o enfocarse en uno mismo. ¿Y cuál es esta diferencia que se genera a partir de que tú te quieras enfocar en ti mismo y puedas ser consciente del ejercicio que estás realizando y desde un escenario muy distinto, donde fue un golpe para la sociedad, el confinamiento, y realmente no sabían cuál iba a ser la evolución de estas, ¿no? Como una práctica, una comparación entre el hacer meditación o el aislarte y el que te forcen a aislarte. Es muy interesante esta reflexión porque estamos viviendo un contexto único y particularmente el budismo practicamos la meditación, que la meditación tiene el objetivo de poder ayudarnos. Es una práctica que ayuda a las personas a que podamos trabajar en nuestra paz interior. Pero generalmente yo considero que todas las espiritualidades, todas las religiones nos ayudan a poder tener una conexión, a ligarnos nuevamente con el bienestar interno y también externo, con otras personas. Pero desde mi propia práctica yo he vivido la oportunidad de poder tener este confinamiento un poco más reflexivo, como una oportunidad que nos dio la vida de poder reflexionar sobre nosotros mismos, de estar cerca, en la distancia y valorar también las relaciones humanas. Es lo que yo considero y podría decir que generalmente las religiones ayudan mucho a los seres humanos para que podamos tener una paz interior y exterior. Pero también las personas que no practican ninguna religión, en general los valores humanos, nos ayudan a tener ese bienestar. Entonces, podría tal vez concluirlo que el bienestar podemos lograrlo con este intercambio de valores, de principios, ya sean espirituales o no espirituales. Ok, totalmente de acuerdo. Y justo esta parte espiritual, que pocas veces podemos relacionar como jóvenes, desde la salud, ¿no? El hecho de que muchas veces lo que el mundo nos ofrece, lo que la sociedad nos ofrecía en un contexto anterior, era, como se menciona en principios filosóficos, el aturdimiento, ¿no? El evitar hablar de ciertos temas o evitar afrontarlos, cayendo en ciertas tendencias o prácticas, como las drogas, como el alcohol, etcétera, y que al final solo es extender este sufrimiento o este periodo de interacción entre la persona y su conflicto, ¿no? Yo creo que es fundamental que podamos hablar sobre las cosas que afrontamos, cómo nos sentimos, pero especialmente afrontarlo, tomarlo desde un punto espiritual, ¿no? Como mencionas tú, desde tu práctica en el budismo, que es este, pues el punto donde tú has encontrado tu espiritualidad, pero igual me gustaría que nos comentaras un poco sobre la asociación interreligiosa y cómo interactúan con la sociedad y los beneficios que a ti te ha tocado ver de manera personal o las transformaciones, los cambios de las personas al encontrar esta identidad espiritual. Es muy bonito esa libertad que tenemos todos de poder escoger nuestro propio camino, cualquiera que sea, ya sea desde la participación que tenemos en la sociedad, desde nuestra espiritualidad y cualquier otra cosa. Aparte de este principio de la libertad de conciencia, lo que trabajamos en el grupo interreligioso de jóvenes, porque creemos que todos tenemos que recordar siempre que somos libres y que tenemos la capacidad de tener nuestras propias decisiones. Incluso cuando vivimos inmersos en una sociedad mayormente espiritual, en solamente una línea, podemos tener nuestra propia decisión y debemos escoger y encontrar nuestro propio camino. Entonces, eso es lo que hacemos con este grupo. Es un grupo de jóvenes de diferentes tradiciones religiosas que trabajamos constantemente para intercambiar nuestras ideas y apoyarnos unos a otros en esa libertad que tenemos. Ok. Al final de esta conversación estarán los datos de contacto, los datos para que cualquier persona que tenga interés de contactarlos, puedan conocer un poco más de basú o del budismo o de la asociación interreligiosa, puedan conocer toda esta información. El tema de la inversión y el tema que juega el gobierno para entender este punto de salud mental, yo creo que es fundamental, es indudable. Como mencionábamos, por el contexto del coronavirus, tenemos una afectación económica, tenemos recortes a los presupuestos en todo el mundo, tenemos justo la restricción de la movilidad, tenemos la desaparición de muchas interacciones sociales, como grupos, escuelas y actividades. Y es justo esta inversión que tiene que hacer el gobierno, no solamente en dinero, sino en primero visibilizar el tema, es algo que yo considero fundamental en la sociedad, y actualmente es más común entre jóvenes y niños incluso, encontrar problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas derivados de las mismas circunstancias que nos presenta la sociedad y el que el Estado, el gobierno no reconozca o no visibilice estos aspectos, yo creo que solamente dilata aún más la problemática. Entonces, el tema de la inversión al sector público, el acceso a la salud y a una cobertura es fundamental, pero no es el único aspecto que me gustaría destacar, yo creo que igualmente hay otras alternativas, como es el lado espiritual, como lo es el lado familiar, como lo son los círculos cercanos, me gustaría también mencionar el tema digital, las comunidades que se tienen actualmente desde internet y cómo puedes interactuar con otras personas, yo creo que esto es igual algo que nos deja el coronavirus, donde actualmente estamos tú en un lado del mundo, yo en otro, pero estamos compartiendo esta temática y cómo una persona puede obtener ayuda o soporte de otra persona o de otra ideología, y los beneficios que esto puede traer. Muy importante lo que comentas, amigo, porque antes nos daba miedo hacer las reuniones, por ejemplo, a veces yo veo que a veces a grupos, organizaciones de la sociedad civil nos daba miedo hacer reuniones virtuales, porque preferíamos hacerlo presencialmente, pero ahora con la oportunidad que tenemos de conectarnos virtualmente, yo lo veo como un gran impulso que tenemos para abrir los espacios digitales y que, como tú dices, en cualquier parte del mundo, nos conectemos todos, sin importar la distancia. Sí, y es estas interacciones una necesidad básica del ser humano, el sentirse escuchado, el sentirse querido, el interactuar con otros como seres sociales es indispensable y, como mencionamos, tendrá estas restricciones, este confinamiento, unos efectos colaterales a largo plazo desde el ámbito mental. En el documento nos comparten el ejemplo de Taiwán, su experiencia con el apoyo y la cobertura mental que se ha dado a las personas y cómo ha mejorado Taiwán como un ejemplo para sus países cercanos de Asia, como China, como Japón, donde las tasas de suicidio por el fracaso, por la falta de integración dentro de la misma sociedad, ha provocado que estaba ya la alza, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras como un poco desde tu perspectiva, ¿cómo haces tú para estar en soledad y para no estar en soledad? Es decir, que cuando estás rodeado de gente, no te sientas solo y cuando estás solo, te puedas sentir solo y disfrutar tu soledad como un momento íntimo contigo mismo. Qué bonita pregunta y gracias. Es difícil de contestar porque depende de muchas situaciones, pero actualmente con el confinamiento, tal vez, lo que he visto de mi propia vida es que tener presente el amor de las personas, incluso en la distancia, es muy importante. O saber que ahí está, aunque no podemos estar físicamente. Y como tú decías, también lo espiritual ayuda mucho porque nos permite, siempre lo espiritual tiene una idea de fe, una idea de trascendencia. Y por ejemplo, cuando una persona trasciende o fallece, cuando un ser querido termina su vida, pues perdemos, tenemos un periodo de duelo, de pérdida, y después nos damos cuenta de que nuestro ser querido continúa con nosotros en el amor. Yo creo que también el confinamiento nos ha permitido tener esa reflexión de que incluso cuando no estamos físicos, pero estamos en la distancia, pues ahí seguimos. Porque la relación que tenemos nunca termina. Si tenemos relaciones genuinas, y como ahorita estamos viendo la salud mental, esa parte de la relación genuinas también tiene que ver con la sinceridad, la apertura que podamos tener de compartir cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos, ese bienestar. Sí, yo creo que es un punto de encuentro de muchísimas situaciones, de muchos sentimientos. Hay personas que no solamente pudieron perder su trabajo, sino que se encuentran ante esta situación de ansiedad, de depresión o de angustia por los efectos que podrán venir, o por este latente miedo de qué es lo que podrá pasar, qué es lo que podrá suceder desde un aspecto de salud hasta un aspecto económico, el perder un trabajo, el perder un ser querido. No es una situación fácil para digerir. Yo creo que como personas aprendemos diariamente, aprendemos continuamente de nuevas situaciones. estamos en un constante aprendizaje de nosotros mismos, en una constante evolución y es, como tú mencionabas, en el momento en que una persona trasciende, pues al final se han dado muchas circunstancias, pero lo triste es que se lleven consigo problemas o situaciones que no hayan podido resolver en su momento. y es justo esto uno de los puntos fundamentales del por qué celebramos o por qué tenemos presente el Día Mundial de la Salud Mental, entendiendo de que la salud mental no es esta concepción que se tenía anteriormente de una persona con trastornos, con lo que era, o la evolución que ha tenido históricamente como personas que presentaban alguna posesión demoníaca hasta el reconocimiento de nuevas enfermedades, de nuevos trastornos y justo la interrelación que presenta desde el lado científico, desde el lado de las personas, desde el lado de las familias, las comunidades, el gobierno, entender que es un problema que nos atañe a todos, pero si queremos mejorar, si queremos dar una aportación, pues debemos de empezar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando esta sesión y en base a las preguntas que ya hemos hecho, justo me gustaría que nos compartieras desde tu doctrina algunas recomendaciones o algunas prácticas que tú conoces, que tú llevas a cabo y que te permiten sentirte como un poco más tranquilo. Sí. En mi práctica budista tenemos la meditación sentada, que se llama en su contexto etimológico Sazen. Eso significa que nosotros tenemos un momento donde no pensamos, donde no tenemos voluntad de pensar, solamente somos observadores de la mente y eso me ha ayudado mucho a mí en lo personal de tener un momento y no solamente un momento de sentarme, sino un momento de quietud, un momento donde me encuentro conmigo mismo en cualquier actividad que estoy haciendo. Puede ser desde lo más mínimo como caminar y poder tener una meditación caminando, encontrarme conmigo mismo y limpiar o no tener la voluntad de pensar durante ese tiempo para sentirme más tranquilo. Ok, como mencionabas desde un principio es justo estas prácticas que uno pueda llevar a cabo desde la meditación como un acto, no sé si se puede llamar como religioso o personal, hasta hay personas que se tranquilizan cocinando, cantando, bailando, hay distintas prácticas que podemos llevar a cabo. Yo creo que es importante que cada quien identifique qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te gusta o te mueve, te provoca alguna sensación de felicidad positiva, no cayendo en fármacos o adicciones, pero también reconocer que es un problema y que justo no estamos solos, que se puede hablar y no sé si te gustaría agregar alguna otra parte, si te gustaría agregar algo más a esta conversación en el marco del Día Mundial por la salud mental. Claro que sí, repetir lo que tú nos dijiste que es muy importante, no estamos solos y siempre hay personas que estamos para relacionarnos, para entendernos, para compartir, eso tenerlo en cuenta siempre y saber que todos tenemos la capacidad de ser libres, de pensar, de sentir y es muy bonito que podamos compartir lo que sentimos, pedir ayuda cuando lo necesitamos. Totalmente de acuerdo, agradezco muchísimo tus comentarios, tus aportaciones, yo creo que son muy puntuales en el contexto del coronavirus, la realidad es que todavía el confinamiento sigue, que muchas personas sigue latente este incertidumbre de lo que va a pasar, pero es algo que es normal, si lo podemos llamar así, es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en que nos sentimos o reaccionamos frente a ello, les compartiremos igualmente el documento en su versión en español y en inglés del Día Mundial de la Salud Mental y pues esperamos que como mencionaba Ibasu, que cualquier problema, cualquier tendencia tiene una solución y necesitamos hablarlo, necesitamos compartirlo para podernos sentir mejor, ¿no? Entonces, de antemano, muchísimas gracias por tus aportaciones, por acompañarnos en esta transmisión y muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Gracias por ver el video.